Buenas tardes, hoy día estamos a día domingo, octubre el 10, estamos presentando un velo a la ancha, uno se quita con velo, este es un velo a la ancha, o esférico, ya, tenemos el otro que está acá, usted lo puede apreciar, velo a la ancha, el velo esférico irá a la ancha y el velo monjita que está ahí, esto cuesta nuestro 1.500 pesos más IVA, le podemos hacer precio por mayor, usted tiene que llamar al 512-6910 o al 08-9796-809, la saquita con velo que usted dice acá, vale 18.000 pesos más IVA, le podemos hacer precio mayorista, no se preocupe, llámenos al 512-6910 o al 08-9796-809, los aguadores galvanizados, cuestan 8.000 pesos mas IVA, ahí lo puede apreciar usted, los guantes que usted está viendo valen 5.500 pesos mas IVA, le podemos hacer precio por mayor, recuerde llamar al 512-6910 o al taller 736-7740, tenemos chaquetas de color naranja también, cuestan 19.000 pesos mas IVA, tiene que llamar para pedirlas porque estamos sobredimensionados en la capacidad de trabajo de algunas cosas, entonces tiene a lo menos 10 días de anticipación para pedir colores diversos, la otra cosa recuerde que tenemos colmenas y están implementando ahí en la calle Cluípico, en el 512-6910 están implementando una cosa de agricultura, va a atender los días sábados, los días domingos y los festivos, que vamos a comenzar a publicitarlo en el Mercurio, que es con un amigo que estamos haciendo una cosa, él va a atender los días domingos a la gente, que van a tener velos, guantes, ahumadores y cosas diversas para agricultura, champú, jabón y cosas anexas. Cualquier cosa consulta, recuerde visitarnos en internet, solo digitando implementos GM o agricultura GM, muchas gracias de antemano.